¡Oh, oh, oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz Santa no quiere pareja ni quiere que le estorben mucho menos que se la hagan de dos Pongan atención porque inicia el vacilón porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Le pesa la gordura con este rico baile del Santa Cruz Un paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Cruz ¡Oh, oh, oh, oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver! ¡Pongan todos atención! Los que traigan camisa de seda ¡Que hagan una nueva! Los que traigan cinto piteado ¡Que se hagan a un lado! Los que traen botas ¡Que agarren la más pelota! Los que traigan sombrero ¡Que pasen primero! Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile del Santa Cruz Igual que el año pasado Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón y viene bailando el baile de Santa Cruz Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad Don't worry me happy es que ya llegó Santa Cruz Un regalo te va a dar Pero si te portaste mal un bueno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! A los niños les encanta el baile del Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! A las mujeres les gusta el baile del barbón ¡Oh, oh, 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 oh! A los hombres les gusta el baile del panzón ¡Oh, oh, 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 oh! A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Feliz Navidad y prospero año nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.